El granjero Josep Pell Maia ha invertido mucho en el futuro de su granja cerca del aeropuerto de Múnich. Su última innovación es una planta que produce gas natural renovable, también conocido como biometano. Se procesa en una máquina especial y luego se transfiere a la red de gas natural. El granjero ha invertido millones y espera que sea rentable. Actualmente estamos probando un autobús en el aeropuerto de Múnich, que funciona con gas natural líquido hecho de biometano. Una de las mayores plantas de biometano del mundo se encuentra en Sajonia, Ángel, en el este de Alemania. Unos 30 agricultores de la zona abastecen a la planta con restos de maíz y remolacha azucarera. La certificación especial de los cultivos garantiza que el biogás producido es CO2 neutral. El operador de la planta, Jens Albartus, y su colega esperan vender más y que el biometano deje de ser un producto marginal. Sobre todo ahora que el precio de los combustibles fósiles como el gas natural y el diésel han subido drásticamente desde el 1 de enero por el nuevo impuesto al CO2. Nos fijamos el objetivo de eliminar gradualmente los combustibles fósiles hasta el año 2050. Eso significa que en el futuro el gas natural pueda ser sustituido por biometano. Se puede utilizar para calentar el hogar, puede ser una fuente de calor para la industria y puede hacer funcionar un vehículo. En su uso como combustible para camiones, Jens Albartus ve oportunidades a corto plazo para el biometano, que podría reemplazar al gas natural licuado y al diésel, pero aún cuesta seis veces más que el gas natural. Los agricultores son reacios a invertir en biometano. Es caro y a menudo carecen de la experiencia técnica. Joseph Belmayer pudo construir su planta gracias a que tenía un socio con el capital necesario, pero considera que hay que actuar con prudencia. No quiero llevar a mis colegas a la insolvencia. Tienes que prestar mucha atención al resultado final. En algunos casos, la mejor decisión es cerrar una planta de biogás. El biometano representa alrededor del 2% del mercado de combustibles en Alemania. Aumentar la producción del biogás podría reducir significativamente las emisiones de CO2. La cuestión es si vale la pena el riesgo financiero.